Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Cortés y a través de este corto video y aprovechando obviamente que tengo una situación en este momento, entre comillas, un problema, yo les quiero mostrar cómo Vivaldi, este navegador web, nos puede recuperar todas las pestañas que hayamos perdido, o sea, cerramos mal el navegador y cuando entramos lo vemos así como lo estamos viendo en pantalla y todas nuestras pestañas que las teníamos organizadas, que las teníamos apiladas, ya no están. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Esto es maravilloso, Vivaldi lo hace de una forma genial. Y ustedes me pueden decir, Carlos, pero es que otros navegadores, Brave o Google Chrome, hacen exactamente lo mismo, sí. Pero en este caso, Vivaldi, que es el navegador que yo estoy utilizando y el navegador que estoy recomendando en este momento, lo hace de una forma maravillosa. Mira, en este caso yo acabo de llegar de viaje, acabo de encender mi ordenador y cuando abro la sesión de mi navegador Vivaldi, todas las pestañas que yo tenía organizaditas, perfectas para mi metodología de trabajo, se perdieron. Y tengo esto que están viendo aquí en pantalla. Entonces, ¿qué tengo que hacer en este momento? En este momento, y la solución para recuperar las pestañas utilizando el navegador Vivaldi es muy simple. Miren que aquí en la parte de arriba nosotros tenemos este ícono de la canequita. Toquemos el ícono de la canequita y se van a dar cuenta que tiene un récord de nuestras páginas web abiertas. Pero algo muy interesante es esto y es ventana con 19 pestañas. Yo normalmente trabajo con 19 pestañas organizadas en mi navegador y siempre presentes en mi sesión del navegador. Entonces, por eso es que me da mal genio cuando me pasa esto. Y con otros navegadores que había que instalar un plugin pero no las recuperaba en el orden o no las apilaba, un dolor de cabeza. Aquí sí se puede, entonces presten atención. Yo me vengo para acá, en este caso, en mi caso, yo tengo esta opción que es ventana con 19 pestañas. En el caso de ustedes puede ser ventana con tantas pestañas, 5, 6, 10, 15, las que ustedes tengan. Vamos a darle clic allí y aquí me muestra las 19 pestañas y yo le voy a decir restaurar todo. Y presten atención a lo que sucedió. Lo que pasó es que Vivaldi me recuperó todas las pestañas que tenía en mi navegador antes de que se cerrara, pero me las recuperó tal y como yo las tenía. Entonces, presten atención que yo tengo aquí unas pestañas apiladas que se llaman oficina, otras pestañas apiladas que se llaman soporte, otras que se llaman producción, otras que se llaman CRM, otras que se llaman marketing, otras que se llaman academy y unas pestañas que estaban por fuera que no estaban apiladas. Vivaldi me recuperó tal y como yo lo tenía antes de que tuviese ese descuido o ese error. Esta es una de las razones por las cuales a mí particularmente Vivaldi me gusta. Vuelvo y le repito, cualquiera de ustedes me puede decir Carlos sí, pero eso también lo hacen otros navegadores, seguramente que sí. Lo que pasa es que no es el único superpoder que tiene Vivaldi. Este es un navegador con muchos más superpoderes y por eso los invito a que lo conozcan, a que lo instalen, a que lo prueben y ya sea que haya una reseña positiva o negativa, pues me dejan sus comentarios en la sección de comentarios de este video. Espero que haya sido de utilidad. Recuerden que mi nombre es Carlos Cortés, mi sitio web es www.carloscortés.com.co No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube de tecnología llamado youtube.com slash arroba carloscortestecnología. También nos encuentran en TikTok como carloscortésacademy. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, pueden contactarnos a través de nuestro WhatsApp, que es el mismo número que tenemos para Telegram, que es 57, que es el indicativo de Colombia, 315-431-9062. 57, que es el indicativo de Colombia, 315-431-9062. Un abrazo grande y ya saben que quedamos siempre, siempre conectados a un clic de distancia.